La catedral de San Juan el Divino La catedral de la diócesis episcopaliana de Nueva York Es la iglesia episcopal en los Estados Unidos de América Está situada en este lugar de Nueva York Que pone aquí, Amsterdam Avenue Y nos dice, bueno, las medidas, etc, etc Es la catedral anglicana más grande del mundo Si vamos siguiendo nos dice La catedral fue diseñada en 1888 y comenzó su construcción en 1892 Y prácticamente hasta ahora se ha seguido trabajando en ella Ahora que tenéis estos datos Aquí la veis en imágenes Veis más fotografías por aquí A ver si encuentro un dato que os quería mostrar también Ahora vamos a hacer referencia a un señor Que nosotros mostramos que hace puentes Hace edificios, monumentos, obeliscos En 1991 el ingeniero y arquitecto español Santiago Calatrava O suena de haber hablado de él Y mostrado muchas cosas suyas Y todo relacionado con cosas que no provienen de Dios Precisamente Ganó un concurso internacional para la finalización de la catedral Que incluirá también un biorrefugio ecológico De más de 9.000 metros cuadrados adicionales Donde bajo una bóveda de cristal sobre la iglesia Se sembrarán árboles y plantas que recibirán energía solar pasiva En 1997 se completaron las estatuas Y el portal central de la fachada oeste de la catedral Aquí tenéis distintas imágenes No sé si incluso veis que hay un candelabro de siete brazos Aquí nos da una descripción de la catedral Y también nos habla que hay algo que es la fuente de la paz Que es esto que veis aquí abajo a la derecha La imagen de arriba, ya veis las típicas formas de catedrales góticas Y ahora vais a ver algo muy interesante Que aparece en esta catedral Primero de todo, esto no está traducido, está todo en inglés Mirad que aparecía en esta página Mundo Masónico, Masonic Wall En 1925 Entre las dos columnas, Jaquín y Boaz Que tienen la masonería En una derecha, las constelaciones en globo Encima de este capitel A la izquierda, el planeta de la Tierra El globo terráqueo Aparece la catedral de San Juan el Divino Precisamente en una página de Mundo Masónico Pero si es una catedral anglicana Ahora veréis Qué cosas llegan a aparecer en esta catedral ¿Verdad que cuando vais a una catedral Muchas veces os quedáis mirando por fuera Los capiteles, las estatuas Las cosas que aparecen allí esculpidas Pues vais a ver qué cosas van a aparecer En esta catedral ¿Qué veis aquí? ¿No son las torres gemelas? Todo está lleno siempre de simbologías ¿Qué sale detrás De esto que veis aquí? Humo, ¿no veis? Forma humo por encima de las torres gemelas Y más allá A la derecha y a la izquierda Edificios tambaleándose ¿Qué sucedió? Todo esto estaba hecho antes Del 2001 Que es cuando hubo el atentado a las torres gemelas Vamos viendo continuamente imágenes De cosas sorprendentes Apocalípticos Por todos lados Las imágenes ¿Qué veis aquí? Un puente, ¿no? Con la estatua de la libertad A la derecha Y un Parece un autobús Que se cae Del puente abajo Van a ver estas desgracias también Vamos viendo Por todos lados Imágenes Que desde luego Ya veis Aquí nos aparece también esta otra De un edificio De Estados Unidos Y esta Es la estatua De esa fuente Que antes os decía Que, bueno Si es la de la paz La verdad es que Da un rollo Bastante En fin Que de paz Poca Supongo que esta Cara que aparece aquí Tan plana y ancha Debe ser la de la luna Pero ya veis que debajo Aparecen como unas pinzas de cangrejo Etcétera, etcétera Y aquí la tenéis Un ángel Con una serpiente enroscada Hasta su mano Bueno Pues Que más veis aquí Alguien con La cabeza para abajo Colgando Bueno Muy espiritual No es que sea Para bien Y aquí tenéis Que cabeza colgando Hace un demonio En fin Esto es la fuente de la paz Y aquí tenéis Todo un escrito Donde Se habla también De todo esto Con imágenes también De las esculturas Que aparecen Lo veis en distintas tomas También Como lo que hemos visto antes Aquí aún se ve mejor El humo que se levanta Los mismos capiteles Y vamos viendo Genetes del apocalipsis También por aquí Mirad Que simbología Una vez más Dice aquí Una escena Que representa El nacimiento De una especie De flor Veis Un niño Que sale O una cabeza Que sale aquí Como de un parto Y debajo Como una ovejita Rodeado de momias Y por encima De un cordero Con las patas atadas Ya lo veis Las patas aquí debajo ¿Quién está naciendo? Es el anticristo Que se dice en el libro De la revelación A la bestia Subía de la tierra Y tenía dos cuernos Como un cordero Evidentemente El anticristo No es esto Por más interpretación Que se dé Esto no es bíblico Para nada Debajo se encuentra Un vórtice espiral Que simboliza El cambio De la conciencia Y la gente Aparentemente Alabando O adorar La figura Pero ya veis Estuvimos hablando Del espiral ¿Verdad? La simbología De todo esto Estas puertas dimensionales Que se nos abren En nuestros propios cerebros Y demás Y de tantas otras formas Que hemos visto Por las cuales Satanás Siempre aprovecha Para entrar Aquí tenéis también Un pilar Que simboliza La muerte Con la rueda Dentro de otra rueda Llenos de ojos Alrededor Como se describe En el libro De Ezequiel ¿Y qué tenemos aquí? El árbol cabalístico De la vida Que nosotros Mostramos también En una De las En la ampliación De la conferencia Número 1 Si no recuerdo mal Donde En el plano De la ciudad De Washington Aparecía también El árbol cabalístico Casi nada Que mezcla de cosas Y esto es una iglesia cristiana Y por si fuera poco El hombre por encima Del árbol de la vida Es también inusual Para una catedral Se trata de un solo ojo Veas el ojo de Horus Dice aquí Y lleva un enorme amuleto De cuarzo claro Que se dice que tiene Propiedades mágicas Y metafísicas ¿Veis como aparece Con un ojo tapado? ¿Os habéis dado cuenta De los videoclips De Lady Gaga Y otros cantantes Que se tapan un ojo Y en anuncios También A veces Según qué tipo de anuncios También hacen lo mismo Las actrices Y demás Pues bien Todo esto Según el mundo esotérico Dicen de que Cuando hubo la guerra En el cielo Cristo Hirió a Satanás A Lucifer Y lo hirió De un ojo Y eso ha quedado así Hay otra explicación Que evidentemente Es el ojo Que todo lo ve El ojo de Horus Que aparece en la pirámide Del billete del dólar Que aparece ya Remontándonos en la historia Tantísimo tiempo atrás Como hemos venido hablando En las primeras conferencias Del gran engaño Y que todo esto En verdad Es una simbología Para llevar el culto De adoración a Satanás Y no a Dios Ni mucho menos Aunque ya sabemos Que el ojo Que todo lo ve En verdad Es el de Dios No es el de Satanás Satanás solo lo que hace Es coger los títulos divinos Y pasárselos a él Para variar Pues bien Ya habéis visto Qué cosas tan Y tan extrañas Hay en este mundo Y cómo Está vinculado A ciertas personas Y a ciertas instituciones Y veremos Si esas cosas Esas imágenes Que hemos visto Como ese autobús Que cae de ese puente Y demás El puente roto Si no llegan a suceder ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.